Ellos no son personas ajenas a la cultura, a las artes, en sí al conocimiento, dado que sus conocimientos tactiles les permiten aprender a través de las manos. Hoy me encuentro con Feliciano Ortega, maestro del Instituto para Ciegos y Débiles Visuales, Ezequiel Hernández Rom. Muy buenas tardes, agradezco mucho que en esta tarde me cedan el micrófono para verter un poquito de lo que nosotros hacemos en este instituto. Es un gusto para nosotros acercar a nuestros estudiantes para que tengan las mismas oportunidades que cualquier chico normal pueda tener el acceso a la cultura, el acceso a los servicios que otras personas sin discapacidad pueden tener. En este caso, ellos no son personas ajenas a la cultura, a las artes, en sí al conocimiento, dado que sus conocimientos tactiles les permiten aprender a través de las manos. Mira, tiene cabeza, ojos, nariz, esto quién sabe qué es. Sentí emocionante, porque nunca había tocado una escultura así. Nunca había venido, me siento muy orgullosa de haber tomado su tiempo para invitarnos a este museo tan padre. que, pues, se tomaron el tiempo para hacer las esculturas, la escritura en braille para nosotros. ¿Y sabes lo que dice la escritura? No, pero un día podré leer lo que dice la escritura y tomarme el tiempo para ver qué dice. Nuestros chicos tienen una plena inclusión social. Es decir, pueden participar en todos los ámbitos, tanto cultural como deportivo, en el baile, en la música, en el arte incluso, porque pintan cuadros, aún estando carentes del sentido de la vista, tienen esa facultad, esa habilidad. Y, por ejemplo, ellos disfrutan la vida como cualquier persona normal. Y es bien importante que la gente se dé cuenta, que se acerque, que nos consulte. Nosotros estamos ubicados en Reforma 1160, tenemos las oficinas administrativas. Y en Arteaga 223 del barrio de San Sebastián tenemos el plantel educativo. La gente puede concurrir a solicitar información. Si conocen o saben de personas que tienen algún requerimiento de educación especial, sobre todo, del sentido de la vista, nosotros estamos en la mejor disposición de poder apoyarlos. Es un gusto, pues, aprender también de los chicos, porque al igual tienen las sensaciones a flor de piel. Ellos bailan, cantan, disfrutan la vida. El único problema o dificultad que ellos pueden padecer es que no tienen el sentido a la vista. El único problema o dificultad que ellos pueden padecer es que no tienen el sentido a la vista. El único problema o dificultad que ellos pueden padecer es que no tienen el sentido a la vista. Bueno, maestro, pues, le agradezco muchísimo a Drash. Al contrario, estamos a sus órdenes. Y cualquier cosa, nos ponemos a la orden del público en general en el teléfono 822-1900. Instituto para Ciegos y Débiles Visuales, Ezequiel Hernández Romo. Instituto para Ciegos y Débiles Visuales, Ezequiel Hernández Romo.